El día de hoy vamos a ver la relación que tiene la lectura con la religión. Nos encontramos con Joseph. Hola, sí, mi nombre es Joseph Troncoso. Soy profesor de matemáticas y también profeso la fe cristiana, así es que va a ser bastante entretenido este momento de conversación. Cuéntanos un poco a qué te dedicas dentro de lo que es la fe cristiana, qué es lo que tú realizas acá. Bueno, yo además de asistir a la iglesia, pertenezco dentro del liderazgo de la iglesia. Trabajamos con niños en la escuela bíblica, con adolescentes, con jóvenes. Por lo tanto, dentro de estas áreas tratamos de inculcar el tema de la lectura a través de la Biblia y que es básicamente parte de la doctrina cristiana. O sea, el cristianismo se basa en la Biblia. Sin Biblia en realidad no hay cristianismo. Claro, y de qué forma ustedes le inculcan quizá esta forma a los jóvenes, a los niños, de que fomenten la lectura. Bueno, en realidad la idea es poder llegar a una autonomía, de que cada persona pueda de por sí leer la Biblia en este caso. Creo que es una batalla que está a nivel nacional con el tema de la lectura. Tenemos hoy día muchos jóvenes que no se interesan por leer. Y bueno, dentro del área en la que yo me desenvuelvo, con niños, por ejemplo, intentamos de hacer formas didácticas en donde les enseñamos a través de la memorización, por ejemplo, en versículos, a través de canciones, a través de juegos. Con adolescentes estamos viendo una serie a través de videos en donde podemos tener, poder reflexionar ciertos episodios de la Biblia, contestar algunas preguntas, las inquietudes que hoy día comúnmente los jóvenes tienen y cómo a través de la Biblia se pueden abarcar. Pero intentamos llegar a esa autonomía. Y creo que, como a nivel nacional está ese desafío, para nosotros también es muy importante que se logre esa autonomía y lamentablemente no se ve completamente. Vemos que jóvenes no leen en general, por lo tanto sucede lo mismo con la Biblia. Además que tiene como una cierta especie de tracción de pronto en el sentido de que se ve muchas veces la Biblia como un libro con muchas reglas, con muchas leyes. A veces el idioma, la forma en que está escrita no es muy amigable con la juventud. Entonces, a veces también intentamos expandirnos y poder leer en las diferentes versiones que se presentan en la escritura. Por ejemplo, la versión que más comúnmente se trabaja dentro de la iglesia es una versión que se llama Reina Valera de 1960. Todas las iglesias se leen. Hay una versión más actualizada que se llama la Nueva Traducción Viviente que tiene un lenguaje mucho más amigable. Entonces, no está como la típica forma de escritura en donde dice, y vosotros sois, por ejemplo. Que eso es que como que pone un poco... De dificultad igual para entender muchas veces. Claro, para entender este lenguaje un poco más amigable. Tratamos de utilizar eso también para poder comentar la lectura y para que se entienda más los contextos que se están trabajando dentro de los grupos juveniles en los que nosotros nos desenvolvemos. Claro, y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando quizás con un grupo de jóvenes y ver el avance que ellos tienen? Bueno, el avance en este caso, a diferencia de, por ejemplo, un profesor de lenguaje que ve un avance cierto en su estudiante de que a lo mejor en su vocabulario es más fluido, de que a lo mejor también al momento de comprender el texto o en el momento de poder escribir, las faltas de ortografía. Nosotros no nos medimos de esa manera. Dentro del mundo cristiano vemos que la persona lee la Biblia o tiene una comunión con Dios en la medida en que se presentan buenos frutos de su parte. Es decir, si en la Biblia me dice que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo, yo voy a ver el amor a la persona, ¿cierto? Voy a ver la forma en que él actúa, como él es consciente de sus actos, como él se trata con otras personas o se desenvuelve con su amistad, etc. en su familia. No es, si es que está leyendo o no, sino el fruto que está produciendo la lectura de la Biblia. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es más que un libro. Creemos que es una forma de comunión entre nosotros y Dios. Y creemos que en la Biblia nosotros podemos encontrar miles de respuestas que podemos tener en la vida. Y en el fondo nos ayuda no solamente a poder sentirnos bien dentro de la sociedad, sino que nos acerca a Dios. Ese es como el concepto del cristianismo en base a la Biblia. Nosotros creemos que Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia. Respecto a tu persona, ¿lees habitualmente, quizás constantemente, cada cuánto tiempo lo haces? Bueno, como líder de jóvenes tengo que siempre estarme empapando de la lectura. O sea, no puedo ser egoísta en tratar de enseñar algo sin que yo primero haya recibido. Claro. De manera que leo habitualmente, me gusta más ver la Biblia desde el punto de vista teológico, estudiar teología, más que hacerlo del ámbito reflexivo, porque a veces uno puede leer un párrafo y es como para hacerte sentir bien o tratar de desarrollarte mejor en los problemas que tú puedas tener. A mí me gusta, además de eso, leer la Biblia desde el punto de vista teológico, es decir, estudiar los contextos en los cuales se están escribiendo, los momentos que se escribieron, quién los escribió, el porqué, a quién estaba dirigido, y luego darle un enfoque personal y un enfoque actualizado, digamos, a lo que se está viviendo dentro de nuestra sociedad. De esa forma yo, por lo menos, como la leo, como la estudio. Bueno, y también preguntarte cómo quizás la Iglesia se está modernizando en el tema de la lectura. Ya, mira, hay algo importante sí que destacar antes de poder responder. Primero es que la palabra es única, es decir, lo de la Biblia, lo que dice la Biblia no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son las estrategias en cómo se va a estar leyendo. Hoy día, por ejemplo, no es tan inaccesible tener una Biblia en la casa. De hecho, nosotros también inculcamos de que cada joven, por ejemplo, puede tener su Biblia en su teléfono. Yo, de hecho, la tengo en el teléfono y desde aquí la leo. Entonces, hay muchas plataformas virtuales donde se puede leer. Y lo otro es que siempre hay libros complementarios también, que nacen a partir de la Biblia, pero a través de estudios. Hay muchos libros que nos ayudan también y nos entregan buena información, información no solamente teológica, sino que también de, no sé, sobre ministerios, por ejemplo, sobre cosas que, sobre la ciencia, por ejemplo, la misma ciencia y la Biblia, si se complementan, si se contradicen. Hay una infinidad de esas cosas que, por lo menos, me gusta leer. Me gusta leer la parte científica y la parte de la Biblia. Sí, porque también me imagino que los jóvenes tienen muchas dudas. Entonces, tú de esa forma puedes contestarle tanto desde un ámbito como desde el otro. Claro. Incluso, como profesor de matemáticas, a través de los números también se puede interpretar la Biblia. Y Dios también se refleja a través de los números. Por ejemplo, dentro de la Biblia hay un estudio de numerología. Cada número representa ciertas cosas. Por ejemplo, date un ejemplo, Moisés estuvo 40 años en el desierto, estuvo 40 años primero en Egipto, luego estuvo 40 años cuidando ovejas como pastor y 40 años como libertador. En total vivió 120 años. El número 40 refleja la prueba, siempre refleja las pruebas que uno tiene. A veces, para algunas personas, en periodos de cuatro años, en periodos de cuatro meses, siempre vienen pruebas difíciles. Y hay estudios que reflejan eso. Está en la Biblia y el 40 refleja eso. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando, producto de la prueba. El número 3 es la base de la geometría. Y el número 3 también es la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y a través del número 3, yo puedo encontrar en toda la naturaleza la firma de Dios. Que es triángulos en la naturaleza, por ejemplo, en los copos de nieve, que ningún copo de nieve es igual a otro. Sí. Y que cada copo de nieve hay un hexágono. Y cada hexágono tiene seis triángulos equiláteros. Y cada equilátero, compuesto por tres partes, el número 3. Por ejemplo, son cosas como de ese ámbito, en donde está la Biblia y también está en otros libros y son muy interesantes poder estudiar. Bueno, mi última lectura es del autor, lo tengo aquí en mi teléfono porque me cuesta pronunciarlo, Nick Buhicic, que es muy conocido a nivel mundial por su condición física en la que él vive. Bueno, para los que no saben, Nick nació sin brazos y sin piernas. O sea, tiene como una patita chiquitita y con esa escribe. Y él escribió un libro que se llama Un Espíritu Invencible. Yo quise leerlo porque como trabajo con jóvenes y con adolescentes, hay muchas veces se ve el tema de la depresión y de muchas preguntas que ellos tienen y que a veces no se sienten con las capacidades para vivir. Entonces, yo tomé a este autor, a esta persona que es bastante reconocida a nivel mundial y que también es importante que sepan que él igual es cristiano. Y él tuvo un encuentro con Dios desde su condición física y a través de él, en el libro menciona que, y él dice que si él, como él pedía el milagro de tener piernas y tener manos y no se podía, entonces recibe la respuesta de Dios y le dice transformate tú en el milagro. Entonces, a partir de eso él escribe y viaja hoy día por el mundo haciendo muchas reuniones motivacionales y sacando adelante a muchos jóvenes que se encuentran en depresión. Y es un libro recomendable justamente para este tipo de personas y en el fondo para que nosotros podamos ver que nuestras limitaciones a veces son más mentales que personales. Claro. ¿Y tú cómo llegaste a esta persona? ¿Cómo llegaste a conocer sus libros? A través de unos videos que vi, bueno, él también graba varios cortometrajes, entonces vi uno y me interesó, luego empecé a investigar, supe que era cristiano y dije, oh, ¿crees lo mismo que yo? Él también cree en Dios. Y bueno, luego fue a una librería, encontré muchos libros, en la biblioteca también están acá, Perkenco. Y compré un libro, lo compré, lo comencé a leer y es bastante bueno en ese sentido de que las limitaciones finalmente están en nuestra mente. Así es que recomendable también para que todos los que están escuchando puedan leer. Muchas gracias, Joseph, por la conversación, por contarnos también el tema de la lectura y la religión de tus, también tus lecturas personales. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!